Y bueno, estamos una vez más organizando esta tercera edición del Duatlón Desafío La Esperanza Estancia del Portezuelo. Bueno, contanos cómo se va a realizar este Duatlón, cuáles son las dos especialidades. Sí, es una prueba que respeta el formato clásico de Duatlón, tiene un tramo de pedestrismo, un tramo de bicicleta y finaliza con un tramo de pedestrismo. Bueno, hay distintas categorías, juveniles, juveniles mayores y veteranos para participar y también se puede participar en postas. ¿Cuántos kilómetros en total tiene este recorrido? Sí, el tramo de pedestrismo tiene 10 kilómetros dividido en dos partes y el tramo de bici son 24 kilómetros. Es un tramo con cierta dificultad técnica, igual lo hemos hecho un poquito menos técnico que el año pasado porque tuvimos muchas pinchaduras y muchos abandonos por las pinchaduras, así que lo que buscamos es que todos terminen la prueba, así que lo hemos facilitado un poquito al tramo de bici. El tramo de pedestrismo es realmente rápido, ahí no hay dificultad técnica, gana el que más rápido esté. Bueno, Ricardo, contanos cuáles son las particularidades de este recorrido que se hace prácticamente en la meseta. Claro, es un recorrido típicamente de meseta, paisaje de meseta. Largamos desde el pueblo, nos dirigimos hacia el paraje, el portesuelo o estancia del portesuelo y luego retornamos nuevamente al pueblo, disfrutando del paisaje y el encanto de la meseta, de nuestra meseta. Tenemos que destacar que a diferencia del año pasado, el Duatrón este año también tiene premios en efectivo. Tenemos premios en efectivo del primer al octavo puesto de la categoría general y premio en efectivo al primer puesto de la categoría postas. Así es que, bueno, siempre nos acompaña mucho público porque ya es un clásico, es una carrera que, gracias a Dios, siempre está bien organizada y, bueno, hemos cosechado críticas muy positivas siempre. Así que, bueno, los esperamos. Con esto, contemos dónde va a ser la largada y en qué momento. Sí, la largada es el domingo a las 11 horas desde el gimnasio municipal de Ñorquinco. Ahí va a estar la globa de uno de nuestros sponsors, que, bueno, va a ser el punto de largada y de llegada. Gracias.